Bienvenidos a mi cocina, Cocina con Carmen. Hoy vamos a hacer unos champiñones al ajillo. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 1.5 kg de champiñones, limpios y laminados. 4 dientes de ajo. Aceite, en mi caso de oliva. Perejil. Sal. Pimientas. Y opcional, un poco de vino blanco. Y una guindilla, y si no tenéis, cayena o un cuarto de chile rojo. Lo primero que vamos a hacer es poner un poco de aceite en una sartén, lo pondremos a fuego medio y esperaremos que esté caliente. Cuando esté el aceite caliente, echamos el ajo. Lo movemos y esperaremos a que se doren un poquito. Una vez que estén los ajos ligeramente doraditos, lo pondremos a fuego fuerte y echamos los champiñones. Lo movemos muy bien. Y esperaremos a que suelten un poco de agua. Y a continuación añadiremos el resto de los ingredientes. La sal. La cayena. El vino. Un poco de pimienta. Y lo iremos moviendo de vez en cuando, hasta que estén hechos. En mi caso han pasado 4 minutos y ya están listos. Así que apagamos el fuego y lo apartamos. Le he puesto un poco de perejil por encima. Y como veis tiene una pinta deliciosa. Y ahora voy a pasar a probarlo. Si os ha gustado mi receta os invito a que le deis a me gusta. Si todavía no lo habéis hecho, suscribirse a mi canal. Y no olvidéis pasarse por mi página de Facebook. Y yo aquí me quedo probando estos champiñones. Los champiñones que tienen un olor riquísimo. Delicioso. Hasta el próximo vídeo.